Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, Presidente. Tal como lo planteó la diputada Moró, hoy vamos a la última sesión de prácticamente la mitad de los colegas, compañeros, correligionarios, amigos que están presentes en esta sesión y algunos que no están tan bien. Una primera cuestión, Presidente, que quiero remarcar tiene que ver con un homenaje anterior, con el homenaje que hizo el diputado Carmona a los muertos en el episodio de Lara San Juan. Y ahí quiero reivindicar la labor de dos compañeros colegas que se van, de Carmona y de Grandinetti. Nosotros no tenemos idea, señor Presidente, lo que significó el trabajo de esa comisión. Yo los invito a todos los diputados e incluso, señor Presidente, sería conveniente que tengamos un libro que pueda testimoniar lo que se hizo durante un largo tiempo de trabajos semanales de la comisión para contener, para investigar, para trabajar. Y Carmona y Grandinetti, que fueron un poco los ideólogos de las posibilidades de la creación de la comisión, no tuvieron quizás la posibilidad de llevar adelante las riendas de la comisión en el sentido de la figuración. Pero sin dudas, el espíritu que guió la creación de esa comisión bicameral de Carmona y Grandinetti, le imprimieron a esa comisión ser fundamental para los familiares y los amigos de las víctimas de esa enorme tragedia que vivió la Argentina ante la desaparición de Lara San Juan de manera tan trágica. Los dos se van. De la misma manera, Presidente, en que se va usted, que se va mi amigo del alma, Marco, que se va Nicolás, que anda por ahí y que durante todo este año fue el ariete con todos para que el oficialismo no estuviera desenganchado ni desenganche de las decisiones al resto de los bloques. Se va Axel, que a como dé lugar se metían todas las discusiones, aún aquellas en las que no querían que estuviera, ahí estaba él metido para saber de qué se trataba y tener el argumento. Se va Diego Bossio, que también en una época de tantas leyes económicas tuvo un rol tan importante en las discusiones para mejorar la calidad legislativa en esta casa. Se va Pablo Kossiner, que logró con esa impronta propia del hombre que viene de Salta, llevar adelante muchísimas posibilidades de legislar con el grupo de diputados, muchos de los cuales se van, que integran los bloques provinciales. A todos los que se van, señor Presidente, y como dijo Cecilia, a usted. Yo tengo muchos años en esta Cámara y con usted me he peleado y le he hecho cuestiones de privilegio, algunas de las cuales trascendieron el ámbito de la casa y anduvieron dando vuelta en las redes. Pero sin embargo, señor Presidente, debo admitir que usted ha sido un gran Presidente, un hombre de consensos, un hombre de grandeza humana, que ha reivindicado la política como nadie y que quizás en ese reivindicar la política, en una fuerza política que no lo supo interpretar, también se inmoló. Pero aquí está usted, Presidente, cumpliendo acabadamente el rol para el que lo eligieron los ciudadanos hasta el 10 de diciembre. Y eso en política quiere decir mucho. Muchas gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste, y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político. Gracias. 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 Gracias.